Buenos días, en nombre de nuestro resguardo indígena Cañamón Loma Prieta estamos haciendo una extensiva invitación a todas las comunidades de nuestro resguardo para que asistan al acto de posesión que se realizará el próximo lunes 15 de enero a partir de las 9 de la mañana y es un acto en el cual es muy importante donde estamos eligiendo nuestra autoridad tradicional de nuestro resguardo de igual manera nuestros representantes de cada una de las comunidades los invitamos a todos y todas para que nos acompañen muchas gracias